Canchas de ecuavolei Dentro de los puntos principales que tratamos el día de hoy fue por ejemplo el análisis de las canchas privadas de boli Tenemos la preocupación de que existen algunas canchas privadas que se están abriendo los fines de semana Otras de entre semana en donde se están realizando juegos El tema es que todo este tipo de actividades generan aglomeración de gente La idea del Código Cantonal no es prohibirlas, la idea es regularlas Nosotros como Código no estamos con la intención de clausurar, de cerrar Pero sí que se cumplan las medidas de bioseguridad Asimismo también cabe indicar que por ejemplo todos los espacios públicos en cambio que es diferente Eso sí están cerrados, todas las canchas comunales, comunitarias están cerradas Bueno solamente una cancha ha presentado el protocolo de bioseguridad en el sector del ENTAG Ninguna aquí en el centro cantonal ha sido aprobada Aquí en el centro cantonal nos manifiestan que hay alrededor de unas 4 o 5 canchas en el centro cantonal Y que en el sector de la Asunción también existe un número de alrededor de unas 10 canchas Lo que nosotros hemos quedado aquí en el Código Cantonal es hacer un llamado a estas canchas privadas A los propietarios que se acerquen, que se acerquen a la edad municipal Se les va a apoyar con el tema de los protocolos de bioseguridad Cuando se elaboró la ordenanza la idea era esa Que si se quiere abrir una cancha privada que presenten el respectivo protocolo Aumento de contagios Los casos de COVID están en aumento De acuerdo al reporte que nosotros nos estamos manteniendo El doctor Alex no pudo estar en la reunión del día de hoy Pero él me supo manifestar que todos los días reciben personas con la sintomatología De COVID Es decir que el virus existe El virus todavía está, hay gente que todavía se está contagiando Puede que existan personas que no presenten síntomas Esos son la gente más peligrosa Es por eso que se trata de regular todo tipo de actividades Con las medidas de bioseguridad para disminuir al máximo la propagación del virus Gestividades religiosas Hemos tenido la solicitud de una comunidad como la comunidad del Chorro y en el barrio San Vicente Se nos ha enviado la respectiva documentación La información que ellos, más bien indicándonos qué es lo que van a realizar Los días que lo van a ejecutar Nosotros como COE Cantonal estamos en este tema de las fiestas religiosas Únicamente autorizando que se celebren las misas Y esas actividades que se realizaban en las casas de los prioses Nosotros hacemos un llamado de que no se las ejecute Y por parte del COE Cantonal no se les va a autorizar Si llegamos a la resolución de parte del COE Es que se nos presente el respectivo plan de bioseguridad Y vamos a realizar las respectivas inspecciones En los lugares en los cuales se van a realizar estos eventos Si son lugares amplios con la ventilación adecuada Y el número de personas que va a asistir No supera el aforo que se establece No veo que habría ningún inconveniente En que se puedan realizar estas actividades Agresiones a autoridades Sí, nosotros tenemos un inconveniente Que nos informa la comisaria de policía Es que cuando se presenta algún evento Un ejemplo, una fiesta clandestina Una fiesta que supere algún aforo permitido Que generalmente se enteran por las redes sociales Se procura ir, evitar que se generen estos eventos O tratar de clausurarlos Y la gente reacciona de una forma violenta Lamentablemente los más perjudicados en estos operativos Han sido el personal de la policía Jefe político, comisaría Lamentablemente los más perjudicados en estos operativos